Soy Corayma Torres y les voy a preparar una mantequilla de almendras. ¿Por qué? Porque es muy fácil, muy fácil de hacer. Es un alimento muy sano porque lo podemos comer con todo, con zanahorias, con manzanas, con pan, con arepa, con apio, con lo que queramos. Vamos a necesitar almendras, obviamente, una bandeja y un procesador. ¿Por qué la bandeja? Porque yo la voy a pasar al horno 5 minutos. Eso es, hay que ser muy cuidadosos con eso porque si no, si se pasan, se queman, entonces hay un sabor como amargo que no es chévere. Entonces, aquí están las almendras, ¿verdad? La bandeja, entonces las esparciditas muy bien, entonces bien esparciditas, las llevamos al horno. El horno podemos prescindir de él, si no queremos pasarla por el horno, no es necesario. A mí me gusta porque siento que es mucho más fácil para el procesador. Ok, van saliendo las almendras, ¿verdad? Ok, voy aquí. Entonces, las llevamos acá. Uy, que con una mano, si está muy difícil. Una vez listo en el procesador, ¿verdad? Eso lo hacemos. A veces, ¿no? Se queda así, entonces nos encargamos de ponerla, ¿no? Ayudamos un poco al procesador. Y después lo, la volvemos a poner. Ya empieza a estar líquida, ¿verdad? Pues no líquida, líquida, pero sí. Un poco. Así queda. La podemos comer a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando más queramos. Bueno, yo después la pongo mejor, pero... Miren. Claro, es poquito porque hice poquita, pero... Entonces, es deliciosa. Para mucho que se enfríe, caliente también, rica. Bueno, me siento toda una experta en la cocina. Aquí está, mi mantequilla de almendras. Me sirve para cualquier hora. Me encanta. Es sana. Me la puedo comer con cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.